Mientras nos hacemos bolas, yo quiero contarles sobre Valkirico. ¿Ya fueron, muchachos? No, caray. ¿No han ido a Valkirico? Es uno de los lugares más bonitos. Mauricio, ¿no sabes cuánto me ha presumido? Y a Sahid también le preguntó. Bueno, es un lugar realmente increíble. Puedes ir durante todo el año, pero en esta temporada navideña se vuelve un lugar súper mágico. Pone lucecitas, juegos, música. Pero ¿por qué no mejor vamos a verlo? Porque Sahid estuvo ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya saben que en estas fechas la Navidad se apoderó de mi alma. Por eso les voy a presentar una excelente opción también muy cerca de la Ciudad de México. ¿Quiénes saben de qué se trata? ¡Vámonos! Ya amo la Navidad, ahora sí. Es tuyo, Valkirico. Pues mira, este es un sueño. Y velo tú, la verdad es que mágico Valkirico, le pones una magia más con estos hombres. Y ve nomás lo que se puede lograr. Y atrás están los juegos de los chavos. Tiro al blanco. A ver si saliste muy gallito, vamos, Chanos, un reto allá. Vamos a apostar algo. Una villa. Cerrado. Bueno, ahorita vemos, pero ¿quién va a empezar? Tú. Ok, alright. Las damas primero. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Empatados, papá. Empatados. ¿Pasó qué hay? ¿Qué vendes o qué onda? Pretzel. ¿Qué más? Y esos. A ver, pronúncialo tú. Strudel. Strudel. ¿Que los prepara tu abuelita? Pues mi abuelita ya no vive, pero me dejó la receta para los panes, para que los vendamos. Y no, pues como... Y además la bella música que no puede faltar, miren. Échale, échale. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo se la está pasando o qué? Muy padre, está muy bonito este lugar. Mágico, ¿no? Mágico, increíble. Exacto. Estamos vendiendo chocolate y waffles. ¿Y si están chidos o qué? Obviamente, siempre. A ver, dame siete. Ah, este te falló. Turrón, macarrones y trufas. ¿Qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? Aquí, vendiendo. A ver, ¿qué me vas a recomendar o qué? Te voy a recomendar las nueces. Tengo con cocoa, glaseadas, encaneladas, dulce de nuez, palanqueta de nuez, mazapanes de pistache, de nuez y de cacahuate. Ya me hiciste bolas, tienes tanto. Rico, rico, ¿eh? ¿Qué pasó, amigo? ¿Pudiste atrapar la Navidad o no? Lo logré, atrape la Navidad, debe de ser. Perdí. ¿Veamos? Me toca, me toca. De puro coraje nos tomamos dos. Nos echamos dos, ahora que va. Gracias. Pues, vente, vámonos. Compartir la Navidad. ¿Qué tal se la está pasando? Cuénteme. Feliz, feliz. Y más que lo encontramos y nos fascina el programa porque lo vemos. Todo el tiempo lo estamos viendo. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de la Navidad? Pues, el amor que hay entre todas las familias y la unión. Eso es lo chido y debería ser todo el año, ¿va? Así es. Súper, en esta Navidad hay que venir aquí. Me estaban diciendo que usted puso el último foquito de los que están... Bueno, fuera. No, 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 no. Pero la estamos disfrutando. ¿A ti le gusta adornar su casa? Sí, sí, yo ya tengo mi arbolito desde el primero de diciembre. Estaba diciendo a su esposo que no lo quita luego en un año. Ay, no. Pasar la Navidad en estas épocas, junto con la familia, es lo más sorprendente y relevante para nosotros, ¿no? Ay, pues, sin duda hay que disfrutar de estas fechas tan hermosas en Navidad. Así que nosotros regresamos al Forza del Sol y ahora sí ya vengo a hacer mi casita de jengibre. Ay, lo siento, ya no hay. ¿Cómo que no hay? Ya no hay, lo siento. Y usted se llevó la última. Claro. Bueno, te cambio el micrófono por esa. Mejor cinco mil pesos. Órale, ahorita te los doy. Qué bonita, mi esposa. Cinco mil pesos le voy a andar dando. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.